¿Qué tal? Somos San Pascualito Rey y les enviamos un saludo a Venganza TV Pues nos da mucha emoción, un poco de ese nervio Antes de preparar un show, exactamente, en el volcán Y pues nada, esta semana va a ser de harta preparación, ensayos, entrevistas y demás Y pues estamos contentos de lo que va a suceder aquí, todo lo que hemos planeado y lo que hemos hecho Aunque me entierres, a tu lado yo soy Puedes dejar de imaginarme Puedes fingir y exigirme Pues ve, nos gustaría que fueran sorpresa, te podemos dar como pistas, uno de los invitados le quitó las vocales al nombre de su banda Otro de los invitados, su grupo acaba de cumplir 20 años, están haciendo la gira de celebrar 20 años Va a haber una artista grande, muy especial que nunca hemos tenido de invitada Entonces eso también nos emociona mucho, siempre habíamos esperado este momento De los músicos de José Exactamente También va a estar Milo Freudeval, que es el productor del disco Va a estar tocando en varias canciones, sobre todo las nuevas, va a estar tocando los teclados Entonces vamos a tocar un par de covers, sorpresa Vamos a tocar la mitad del disco nuevo y vamos a hacer una selección de lo más representativo de la historia de la banda Entonces siento que es probable que sea el concierto más completo que haya mostrado Digo definitivamente, mientras vamos generando el nuevo disco, vamos escuchando cosas distintas Muchos, en algunos coincidimos y en otros cada quien escucha cosas distintas Que a fin de cuentas a la hora de la grabación, pues trae a la mesa ciertas influencias, ciertas cosas que uno ha escuchado Como bien dice Alex, que el mejor instrumento es el oído Entonces, pues lo que uno va escuchando a lo largo de la generación de un disco De alguna manera son influencias también, básicamente Aguanten vara, y preferencia no solamente dedíquense a la banda, sino también apóyense de otros Pero si solo dedíquense a la banda, entonces escúchame todos los huevos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!